¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento y las historias locales. Nos encanta traer esas historias de nuestra ciudad para contribuir, para mostrarle a la gente qué es lo que hacen nuestros talentos. Y me encuentro acá, en Telemedellín Radio, para resaltar hoy una historia de estas con nuestras compañeras de Cultura Telemedellín, Vanessa Córdoba. ¿Qué tal? Hola, hola. Los saluda a todos. Les mando un beso y un abrazo gigante. Y bueno, vamos a pasar un ratico muy ameno. Bueno, y tenemos un nuevo talento en Cultura Telemedellín. Ella se llama Ani. Ani, ¿qué tal? Contémosle a la gente un poco de ti. Sí. Bueno, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar por acá con todos ustedes. Mi nombre es Ani Cardona y bueno, quiero compartir un poquito también este espacio con los artistas invitados y por supuesto con mis compañeras. Bueno, Ani, bienvenida a este equipo de Cultura TM. Un nuevo talento que se integra a Cultura TM. Ella va a presentar, va a hacer notas, va a estar acá con ustedes en Telemedellín Radio, justamente demostrándonos todo ese talento que tiene Medellín para mostrar. Y nos encontramos hoy con un artista muy especial. ¿Quién será? ¿Quién será? Él viene desde el sur del Valle de Aburrá. ¡Bienvenido! Muchas gracias a todas. Bueno, contémosle a la gente quién eres, de qué se trata tu proyecto musical. Primero que todo, mi nombre es San Mejía, artista de música regional. Y les agradezco a las tres, la verdad están muy hermosas por la invitación. Les comento, soy artista de música regional, artista de regional, corridos, banda. Y para mí un honor estar con ustedes hoy acá. El gusto es nuestro. Bueno, Esteban, tú vienes desde el sur del Valle de Aburrá. Contémosle a la gente cómo en el sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Itagüí, también hay talento musical que empieza a posicionarse. Claro que sí. Soy de Itagüí, tengo 22 años. La verdad, empecé en este proyecto hace dos años. Empecé con la música popular, por alrededor de hace un año. Empecé ya con mi carrera bien, que es pura música regional, que es lo que te digo, que son corridos, banda. Obviamente, todo esto viene desde México. ¿Cómo descubriste de gusto por la música? ¿Cómo descubrí el músico? La verdad, eso es desde hace muchos años. A los cinco años, canté en el colegio una canción de Juanes. Y desde ahí le perdí como ese miedo escénico, como a muchas personas. Pero empecé la carrera a los 18, 19 años. Esteban, ahora mencionabas que cantas género regional. ¿Cuál es la diferencia entre ese género y normalmente el llamado popular? Claro que sí. La diferencia viene desde los sonidos. Un ejemplo, podemos ver que en la música regional se escuchan unos sonidos. Se puede decir que hay una guitarra que se llama docerola, que normalmente no la vemos en la música popular. Y también las palabras, el ritmo es muy diferente. Maneja un ejemplo que también es la tuba, que se utiliza mucho en la música regional. Entonces, es un sonido que obviamente en el momento todavía lo confunden mucho con la música popular, por estar en ese proceso. Bueno, justamente hablemosle a la gente de este sonido regional. Este sonido regional, que es un género que viene desde México. Contémosle a la gente qué es la música regional, qué es la música de banda. Claro que sí. La música regional tiene varios, como te digo, tiene varios subgéneros, se puede decir. Que está la música sierreña, los corridos sierreños, está la música de banda sinaloense, está también la música, obviamente, la norteña. Entonces, de algún otro modo es una música que viene con mucha fuerza. El año pasado, pues, estuvieron acá al mitad de año, que Cabrón y Vago, que eran los dos fantasmas, los dos carnales, el fantasma. Entonces, obviamente, de ahí empieza la música regional acá a meterse, con grupos como Grupo Firme, con los que vengo mencionando. Estoy bien entrando con mucha fuerza. Nos estás contando de unos personajes que realmente muchas personas no conocen, pero si no vamos para México, son grandes exponentes de la música. ¿Cuáles son esos que influenciaron en ti totalmente, que dijiste, por este lado es que me voy a ir? De los que más influenciaron en mí en la música regional, en los corridos. Hay un grupo que se llama Banda Los Recoditos, que el artista principal se llama El Flaco, también Grupo Firme, Gerardo Ortiz, Luis R. Conríquez y muchos más artistas. Esteban, todos tenemos un personaje en nuestra vida que nos inspira, pero a mí me gustaría saber quién es ese artista que usted diría, me muero por conocerlo, o digamos, no ser como él, pero sí al menos llegar a ser tan grande como él. La verdad, uno de los artistas que más admiro yo, y es Paisa, solo porque es una persona que ha sido de algún otro modo, que nos ha mostrado que se ha movido por todos los géneros y lo ha hecho bien, que es Maluma. Veo que en tu Instagram también tienes fotos con Jesse Uribe, con Alzate, mucha gente de la música popular, ¿cierto? Claro que sí, precisamente el año pasado tuve la oportunidad de cerrar en Feria de Flores un concierto a Liz Miguel Fuentes y Jesse Uribe. Bueno, vamos a seguir hablando con Daniel, pero primero que todo, y antes de que Daniel nos cuente ese lanzamiento que tiene el día de hoy, vamos a escuchar un pedacito de él para empezar a enamorar a nuestros oyentes y que vayan a escuchar también toda esta canción de Daniel Ramírez. De Medellín, Colombia, para toda mi raza en carne, con del mundo ánimo, de arriba el regional. Mucho gusto de ese lado el colombiano, de medallo y estoy puesto pa'l trabajo. Unos me llaman el parce, otros me dicen comando, ¿Por qué no son pocos los que tengo al mando? Algún equipo firme para los problemas, al refuego siempre le entramos sin pena, empresario codiciado, pa' negocio respetado, a la moda siempre muy bien presentado. Eso, estamos acá en Telemedellín Radio con Daniel. Esteban Mejía. Con Esteban Mejía, bueno. ¿Qué quiere con Daniel? Venga, descuente, ¿qué pasó con cuál Daniel? Tenemos muchos artistas también en nuestra ciudad que tienen nombre Daniel y bueno, Esteban, ¿cómo se llama esta canción y de qué trata esta canción? El colombiano es una canción que lleva solamente dos semanas por fuera, pero es una canción que desde diciembre del año pasado medimos el aceite, subí unos videos a TikTok y la canción se fue reviral. La canción antes de salir, un ejemplo hay un video que en este momento en TikTok tiene más de 10 mil likes, la gente hace muchos videos con el audio del colombiano, entonces el colombiano es una canción que de algún otro modo es como el inicio que estamos dando a todos aquí con los descorridos y también es una canción que se identifican mucho los colombianos porque como habla el colombiano, mucho gusto a este lado del colombiano, de medalla yo ya estoy puesto para el trabajo. En otra parte dice las acciones aumentando y la inversión incrementando, hay un pedazo, ¿puedo decir una palabra? No hay pinta, no hay pinta, no hay pinta por ahí. Dice, tin, tin. Este pedazo está muy viral en este momento en redes sociales que dice, un da más fina siempre nos verán llegando, nos miran bien porque no la estamos rifando, las acciones aumentando, la inversión incrementando, que juego, pero el que estamos montando. Es una canción que toca mucho a los colombianos porque es con las palabras que nosotros utilizamos. Bueno Esteban, justamente háblemosle a la gente, toca a los colombianos, habla de los colombianos, pero viene en un género regional. Contémosle a la gente cuál es ese vínculo de Colombia con este género regional y con esos sonidos latinoamericanos que empiezan a imponerse en Medellín. Claro que sí, vamos a hacer un claro ejemplo con el regional, con los corridos. Cuando salió el comienzo el reggaetón, todos decíamos reggaetón puertorriqueño, cuando hacían el reggaetón golpe a golpe, reggaetón colombiano. Llegó un punto que ya todo se globalizó y ya todo se llama reggaetón. Ya no decimos, esto es de Puerto Rico, esto es de Medellín, no. En estos momentos estamos en esa función, que todavía escuchamos un corrido y sabemos cuándo es de allá y cuándo es de acá, obviamente. Pero los corridos es un género que viene creciendo mucho. En estos momentos hay grupos, hay un grupo que se llama Grupo Firme, que está en Estados Unidos, que llena estadios, sacó una canción hace por ahí un mes con Maluma. Entonces por eso ahorita decía que Maluma para mí es un ejemplo, ha cantado a Vallenatos, ya se empezó a cantar hasta corridos. Entonces es un género que viene creciendo mucha fuerza, que puede llegar a ser un género tipo reggaetón, volverse mundialmente. Bueno, ¿qué se siente decir que tú con un género diferente empiezas a ponerte también y a generar estos nuevos homenajes también a Colombia? Para mí es un reto muy grande, porque no solamente es el cantar, es el todo, es el entrar a otra cultura, que de algún otro modo los mexicanos sabemos que va a ser difícil entrarles, porque es algo que ellos tienen como nosotros el vallenato. Un ejemplo, yo salgo a todos los shows, acá pueden ver, que es la bandera de Colombia y de México, unidas. Esta bandera tiene una anécdota muy grande, cuando estuvo el fantasma acá, a esta bandera él les llegó, y él se tomó una foto, él la tenía. O el fantasma es la persona que canta Cabrón y Vago, que sí la han escuchado en toda parte. Entonces de algún otro modo estamos uniendo los dos países, por eso tenemos aquí una marca que se llama Arriba el Regional, y Esteban Mejía y Flow Máximo, a la empresa que yo pertenezco. Ok. Estabas hablando en una parte que ha sido pues como complicado de cierta manera adaptarse a este género, o bueno, digamos en la industria musical, ¿qué ha sido la anécdota? Que tú digas que, digas, probablemente me puedo salir de esto, algo duro, porque no todo es bonito, y hay que ser muy claros en esto, y como artista digamos que se sufre también. ¿Qué es esa parte que tú digas que tuviste un quiebre, que recuerdes y digas, vuelvo a empezar y sigo hacia adelante? La verdad es que desde el primer momento que inicié con los corridos, que con Máximo, que me mostró el camino, siempre ha sido muy difícil. Han llegado unos momentos que hemos dicho como, ¿será que sí nos van a aceptar? Porque es algo muy difícil. Pero gracias a Dios, en el momento, en el tiempo que llevamos, la gente nos ha cogido muy bien, porque yo le di un cambio en toda la carrera. Y ahí fue cuando yo dije, ¿será que la gente sí me lo va a aceptar? Porque yo venía por el género de la música popular. Pero cuando a la gente le digo que ya voy a cambiar todo, que obviamente en las fotos, cómo voy a hacer es diferente, y ser uno de los pioneros, porque si podemos contar, yo creo que ni con la mano cuento los pioneros en este género. Entonces todos los días levantarme como que, ¿será que sí me van a aceptar? Si los mexicanos o el colombiano sí va a coger los corridos, como a mí me gustan, como se quedan y también le gustan mucho los corridos. Me fascina. Que es un género que a todos nos toca, que habla de vivencias, de amor, desamor, habla de todo, de fiesta. Entonces es un género que es muy bonito. Entonces todos los días como en esa lucha, como que la gente sí nos acepte. Porque es diferente, porque nunca me van a llegar a ver de pronto como alguien que canta música popular, sino que un colombiano, y más de un joven que tengo 22 años, que muchas veces la gente como que, no, es que eso es un peladito. Dejen el peladito, hay que estarlo. Pero no, hemos hecho gracias a Dios un poco tiempo la uya suficiente. Vane, y ahora que hablabas como de esas experiencias, yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de conocer un poquito de Esteban, y no solamente es un hombre muy talentoso, sino que tiene una mamá también muy talentosa, que ama y confía en su talento. Entonces me gustaría preguntarle a Esteban, ¿cómo ha sido ese proceso con tu familia, con tus amigos? ¿Qué te dicen? ¿Qué consejos te dan? La verdad, en toda mi carrera, el apoyo más grande, o lo que me ha hecho tener más fuerzas, no por los logros que ella ha conseguido, sino en mi familia. Es como que el pilar de todo. Precisamente mi mamá, lo que tú decías. Mi mamá es una persona que cada día trabaja, me dice, usted sí puede. Ella me estaba pagando el estudio, ella me estaba pagando el estudio, yo hice tres semestres de comercio internacional, y yo de administración, pero en el segundo yo ya no iba. Pero usted, ¿por qué no va? O sea, que le dije, mamá, yo no quiero estudiar más. Eso fue lo peor que le dije a ella. Y ella me dijo, ¿qué va a hacer entonces? Yo más la música, y me dijo, bueno, métase de cabezas, yo lo apoyo. Entonces ha sido el apoyo más grande, y de los amigos y todo, claro, de ahí es que empieza todo, la familia, el contorno de uno. ¿Y un consejito? ¿Qué le han dado por ahí? Un consejo, la verdad, hay que seguir luchando y tener, como siempre, saber de dónde viene. La familia es lo más primordial para uno, y son las personas que, de algún otro modo, muchas veces a uno le dicen todo que sí, pero no, también son personas, no, eso no está bueno, lo que estás haciendo no está bien. Entonces, el consejo es estar siempre ahí con la familia, que es el apoyo más grande para uno. Bueno, esos son los talentos locales que resaltamos en Cultura TM y en Telemedellín Radio, para que todos ustedes tengan la oportunidad de conocer cuáles son esos artistas que nos están empezando a representar a nivel mundial también. Vamos a escuchar nuevamente un poquito del colombiano para irnos despidiendo también de este artista que viene hoy a mostrarnos este lanzamiento, el colombiano en la música regional. Venga, pero es que eso suena muy bueno. Ave María, felicitaciones Esteban, de verdad, qué gran éxito esta canción. Muchas gracias, señorita. Bueno, y cuéntanos, ¿qué viene? ¿Qué más viene con Esteban? ¿Qué viene? En estos momentos estamos en pro del colombiano, solo el colombiano, vienen proyectos también, vienen viajes, viene mucha más música, vienen covers, viene un evento muy grande que estaremos haciendo si Dios quiere el 4 de marzo en Sabaneta para que estén pendientes de mis redes sociales o vienen cosas muy grandes con la ayuda de Dios. Cuéntanos, ¿cuáles son esas redes sociales? Me pueden seguir como arroba guión bajo Esteban Mejía en Instagram, en Facebook, en Kittok y en YouTube, pueden buscar mi música en el canal Flow Máximo In, que es la empresa a la que yo pertenezco y ahí van a encontrar todas mis canciones porque también tengo otra canción que se llama Comando, No se me pega la gana y el colombiano que es el lanzamiento de estos momentos. Bueno, Esteban, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM y por venir a mostrarnos un poquitico de ese talento. Bueno, Esteban, por supuesto, de parte de todo este equipo, te queremos desear muchos éxitos en tu carrera, que saques muchas canciones y que vayas escalando paso a paso, pero nunca dejes de soñar. Bueno, y los dejamos con el colombiano. Muchas gracias por acompañarnos en Cultura TM en Telemedellín Radio.